Si te vas Se me va a hacer muy tarde Y además Solo intento cuidarte Ay, ¿cuándo mi vida? ¿Cuándo vas en el día? Que tu pared desaparezca ¿Sabes qué? Un millón de ilusiones Prisioneras Que se hicieron canciones Ay, ¿cuándo mi vida? ¿Cuándo vas a cerrar Tus ojos por mí? Oh, 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 oh Antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz Oh, 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 oh Y además, solo quise besarte Ay, ¿cuándo mi vida? ¿Cuándo va a ser el día que tu pared desaparezca? Fabriqué un millón de ilusiones Prisioneras que se hicieron canciones Ay, ¿cuándo mi vida? ¿Cuándo vas a cerrar tus ojos por mí? Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz Oh, 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 antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz Prefiero tu voz, prefiero tu voz, prefiero escuchar tu voz, antes que ver el sol Prefiero escuchar tu voz, prefiero escuchar tu voz, antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz